El sol 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 El pueblo se encuentra lleno Y voy soñando con tus versos Por el callejón que las aguas No despejarme del sueño, nunca para ir ¿Qué es que no hay? ¿Qué es que no hay? Las caricias sucias ¿Qué es que no hay? ¿Qué es que no hay? ¿Qué es que no hay? Amigo, amai, solita por la calle. 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 Mi estrella no se viera hasta como de mi caballo ni alguna vez estar Tomando mi hija y mi marido a mi hermano de camino Le escuché el dolor que le vendrá a mi novia Se llama Trece, que aquí encima me quedé tan solido Que no, que sí, que sí, que no, que no Que no mi no me quedé tan solido Que sí, que sí, que no, que sí, que sí, que no Que no mi no me quedé tan solido Que sí, que sí, que no, que no me quedé tan solido Que no mi no me quedé tan solido Que no, que no me quedé tan solido Amén. Amén. Amén.